Bien, como le decía, vamos a estar viendo un video de un cuento acerca de la familia del 20. Deseo que todos presten mucha atención para que logremos aprender, reconocer cuál es la familia del 20. Como ya se lo había nombrado, iniciamos desde el número 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Esa es la familia del 20. Ahora voy a pasar a ponerles un video del cuento de la familia del 20. Así que presten mucha atención al video. Recuerden, debemos respetar las pantallas, no debemos estar rayando o haciendo cualquiera otra cosa. Debemos estar enfocados en prestar atención. Bien, ya les comparto. Bien, ya les comparto. La familia del 20. Había una vez, en un bosque muy colorido, un número llamado 2. Él se sentía muy solo y triste porque no tenía con quién jugar. Un día, sentado en el pasto, escuchaba muchas voces, risas, carcajadas y le dio curiosidad. Se acercó y vió un hermoso castillo. Quedó muy sorprendido y fascinado de tanta belleza. Hola, hola, quedó un poco sorprendido. Quedó un poco sorprendido. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes están llamando? A ver, ¿quiénes aparecen ahora? El número 0, el número 0, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el número 8 y el 9. Nosotros somos números como vos. ¿Pero qué te está pasando, número 2? Número 2 le contó que estaba muy triste y que se sentía muy solo. Por eso, sus amigos se ofrecieron a compartir un día con él. A la mañana apareció el número 0. Muy contentos empezaron a jugar y se dieron cuenta que juntos formaban el número 20. El 2 un dinosaurio y el número 0 con un lindo bonete. Por la mañana apareció el número 1. Se reían tanto que juntos son el número 21. Bien tempranito apareció el número 2. Sorprendidos se miraron y se dieron cuenta que son gemelos y que juntos forman el número 22. Al día siguiente fue el número 3. Jugaron a las cartas y al contar juntos forman el número 23. Muy tempranito fue el número 4. Se agarraron de la mano y formaron el número 24. Apenas salió el sol, apareció el número 5. Fue a buscar al número 2. Se fueron a comprar y una nena muy inteligente les dijo, ¡Hola, número 25! Al otro día apareció el número 6. Que juntitos se fueron a desayunar y formaron el 26. Al día siguiente fue el número 7. Se abrazaron, conversaron y el 27 se ha formado. Hoy va a ser un gran día, dijo el número 8. Voy a buscar el número 2. Así juntos formamos el número 28 y bailamos un lindo TikTok. Llegó el número 9 y justo ese día el pronóstico dice que llueve. Pero no fue un inconveniente. El número 2 y el número 9 han formado el 29. El número 2 estaba muy triste el día siguiente porque pensaba que nadie iba a ir a visitarlo. Pero se llevó una gran sorpresa. Aparecieron sus amigos desde el 0 hasta el 9. Y juntos han formado la familia del 20. Y es por eso que siempre van a estar muy unidos. Desde el 20 al 29. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Colorín colorete, esta hermosa familia del 20 se fue por un cohete. Bien, lograron ver el interesante cuento de la familia del 20. A ver qué les pareció, les gustó. A ver, Emma, que me lo pediste el día de ayer. Te gustó el cuento, ¿verdad? Bien, como ya logramos escuchar y ver el cuento de la familia del 20, vamos a buscar nuestro libro, El Delgado, el libro Números, porque vamos a estar trabajando con nuestro libro Números. Vamos a estar buscando la página 91 del libro Números. Vamos a estar buscando la página 91 del libro Números. Vamos a ver qué tenemos en esta página. En esta página logramos ver unos niños que tienen una bandera y en esas banderas van los números. A ver, ¿quién me dice cuál es la familia que tienen los niños en la bandera? A ver, ¿quién me dice cuál es la familia? La familia del 20. Exactamente, Sebastián. La familia del 20. Excelente, Dilan. Estamos trabajando la familia del 20. Bien, el primer niño, vamos a buscar nuestro lápiz de escribir para iniciar nuestra actividad. El primer niño en su bandera tiene el número 21, ¿verdad? Así que nosotros no tenemos que hacer nada ahí, ya que el niño ya tiene el número 21. Pero a su mano derecha sigue una niña que tiene una bandera en blanco. ¿Qué debemos nosotros hacer? Debemos completar la secuencia numérica. Si ya está el 21, ¿qué número hace falta para completar la secuencia numérica? A ver, ¿quién me dice qué número hace falta? ¿Qué número sigue? El número 22, a ver, ¿quién me dice? Dos patitos, maestria. Excelente, Dilan. El número 22. Muy bien, Dilan. Vamos a escribir en la bandera que tiene la niña, vamos a escribir el número 22. O sea, vamos a escribir 2, 2. Bien, seguimos. En la siguiente bandera, la niña tiene el número 23. Ya está escrito el número 23. Así que me corresponde continuar escribiendo los números que hacen falta. A ver, ¿qué número me hace falta? El número 24. Vamos a escribir el número 24. Donde la niña que tiene el cabello recogido. Van a escribir en esa bandera el número 24. El número 2 y el número 4 conforman el número 24. Y por último, tenemos a un niño, ¿verdad? Que también tiene su bandera vacía. Debemos seguir escribiendo los números que hacen falta. ¿Cuál es el número que hace falta? El último número que hace falta. A ver, ¿quién me dice cuál es el último número que hace falta? Él, a ver, ¿quién me dice? Benjamín, ¿me decías? Sí, sí. Muy bien, Benjamín. Y así culminamos de realizar esta actividad. Completamos los números que nos hacían falta. De la familia del 20 hasta el 25. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26. ¡Guau, Sebastián! ¡Excelente! Veo que, aparte que sabes contar hasta el 25, ya te ibas de largo. O sea, que ya tú sabes contar más allá del 25. Tienes tu carita feliz, Sebastián. Muy bien, excelente presentación. A ver, ¿qué otro estudiante desea contar hasta el número 25?